Hola, mi nombre es Mía y te deseo la bienvenida al canal Aprende con IA, el primer canal en YouTube 100% hecho con inteligencia artificial sobre la temática IA. En este vídeo comparto contigo una gran noticia, Adobe Firefly está disponible para las creaciones gráficas con inteligencia artificial. Pero primero quiero que sepas que mi voz y mi imagen han sido creadas con inteligencia artificial. Increíble, ¿verdad? Las herramientas Firefly son las más potentes e inteligentes que Adobe ha integrado en sus programas. Antes de enumerar las capacidades avanzadas de Firefly, quisiera compartir contigo el vídeo de la presentación de Adobe sobre este lanzamiento histórico. Adobe presenta la herramienta más productiva del planeta, Firefly. Con la versión beta del primer modelo de Firefly, puedes usar el lenguaje cotidiano para generar contenido nuevo y extraordinario. De cara al futuro, Firefly tiene el potencial de hacer mucho, mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Explora las posibilidades a continuación. Piensa en cuántas horas ahorrarías si pudieras agregar lo que tienes en la cabeza a tu composición al instante. Firefly se está preparando para incluir la generación de imágenes conscientes del contexto para que puedas experimentar y perfeccionar fácilmente cualquier concepto. Imagina generar vectores, pinceles y texturas personalizados a partir de unas pocas palabras o incluso de un boceto. Planean incorporar esto en Firefly, además de la capacidad de editar lo que creas usando las herramientas que ya conoces y amas. Ediciones de video asombrosas y simplificadas. Cambia el estado de ánimo, la atmósfera o incluso el clima en segundos. Están explorando el potencial de la edición de video basada en texto con Firefly para que puedas describir el aspecto que deseas y cambiar instantáneamente los colores y la configuración para que coincidan. Con Firefly prepárate para crear carteles, pancartas, publicaciones sociales y más con un simple mensaje de texto. Con Firefly, el plan es hacer esto y más, como cargar un panel de estado de ánimo para generar contenido totalmente original y personalizable. Firefly puede convertir composiciones 3D simples en imágenes fotorrealistas y crear rápidamente nuevos estilos y variaciones de objetos 3D. ¿Estás listo para el futuro? Con Firefly puedes crear imágenes únicas a partir de una descripción de texto detallada. Aplica estilos o texturas al texto con un indicador de texto. Aplica estilos o texturas al texto con un indicador de texto. También con Firefly puedes usar un pincel para agregar, eliminar o reemplazar objetos en una imagen. Genera el nuevo relleno con un aviso de texto. Genera imágenes basadas en tu propio objeto o estilo. Genera vectores editables a partir de una descripción de texto detallada. Cambia la relación de aspecto de tu imagen con un solo clic. Genera imágenes a partir del posicionamiento interactivo de elementos 3D. Genera patrones de mosaico sin problemas a partir de una descripción de texto detallada y mucho más. Con Adobe Firefly podrás experimentar, imaginar y crear una variedad infinita de creaciones, una familia de modelos creativos generativos de inteligencia artificial que llegan a los productos de Adobe. Así podrás crear y modificar imágenes con inteligencia artificial para tus aplicaciones diarias y desarrollo de tus proyectos profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!